a ver jóvenes hay un problema con la plataforma no ustedes ven solamente la parte la primera diapositiva estoy que trato de ponerlo actualizarlo ahora sí disculpa este la demora es el problema también la plataforma que no se quiso cargar ahorita si lo pueden visualizar la diapositiva en que nos quedamos entonces vamos a ver nos quedamos acá estamos haciendo un análisis de la situación política y económica del peru no la situación política y económica del peru ya hemos hablado de la constitución y todo lo demás desde el siglo del siglo 20 el perú es reconocido a nivel mundial por ser un país minero actualmente sus exportaciones mineras siguen creciendo siendo china el principal comprador de nuestro mercado otros mercados del destino de las exportaciones son japón coreano sur suiza eeuu cuando hablamos de exportación cuando el perú vende a otros países no a ver los principales minerales se producen que producen pero logra la plata cobre sin hierro plomo durante el 2019 el perú tuvo una provisión de 164 toneladas de oro imagínense cuánto plata de ahí y exportado uno de los principales compradores de oro es chino ya les explicado para qué quieren china los el metal precioso ahora no las regiones de mayor producción son cajamarca la libertad y madre de dios sobre todo madre dios hay mucho hay mucha este minería y minería informal alguien dijo el perú es un mendigo sentado en un banco de oro quien fue antonio raymondi es una frase que todos hemos escuchado alguna vez incluso en la escuela y se le atribuye al naturalista y explorador italiano a antonio raymondi quien llegó a estudiar nuestro país en 1850 no porque dijo esto porque el perú debajo del subsuelo del perú hay ingentes cantidades de minería no ya hemos dicho qué tipo de mina oro sin cobre hierro plata no y tenemos para sobrevivir hay otros países que son eminentemente petroleros como venezuela canadá eeuu medio oriente son petroleros pero no tienen minas nosotros tenemos minas y china más no tiene casi nada solamente su agricultura está muy desarrollado de china pero china como petróleo yo compra metales y todo compra y exporta también pero así como compra así como importa como china importa también exporta no compra todo el mundo petróleo minerales y otras cosas el tema agrario si china está muy desarrollado aporte de la minería ustedes jóvenes yo quiero que entiendan con esto que la minería en el perú es una de las principales fuentes de riqueza y de ingresos al tesoro público no las dos fuentes principales de la economía que mueve la economía del perú es la minería más o menos a un 10 por ciento del producto bruto interno del perú viene de la minería y la otra parte en el 70 por ciento que mueve la economía del perú son las micro empresas no 70 por ciento de microempresas existen en el perú de 70 por ciento el 82 por ciento es informal imagínense todos los 82 por ciento pasaría en la formalidad pero creciera más rápidamente no que debemos hacer para mejorar la recaudación tributaria para que estas empresas que están en la informalidad pasen la formalidad ya les han dado muchas facilidades hacia creo la mipe para que se registren a mí pues y puedan pagar solamente 20 son el mensual de impuestos y se acreditan a remite el rus y no lo no quieren pasarse no entonces no creo que no quieren a las buenas ya tiene que el gobierno tengo tomar otras acciones para que es informal es pase a la formalidad y esta pandemia ustedes saben que todas las empresas informales y todos los trabajadores que trabajan en estas empresas informales lo están pasando mal en esta pandemia porque no han tenido ningún tipo de ayuda de parte del gobierno como va a recibir ayuda si no son formales como a recibir ayuda si no están registrados en ningún sitio no no está registrado nacional no está registrado ministerio producción no está registrado en mi ser turno están registrados administrar trabajo no está registrado nada como el gobierno va a ubicarles para qué puedan apoyar así como al inicio los trabajadores han sufrido muchos trabajadores de empresas informales porque no recibían sus bonos no recibían 760 730 que les estaba el gobierno cuando 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 las cuando las empresas se han afiliado la se han acogido a la suspensión temporal perfecta el gobierno el cada empresa les ha suspendido temporalmente cada trabajo trabajado por tres meses no algunos trabajadores no han tenido sueldos tres meses pero las formales sí porque el gobierno les ha ayudado con un sueldo 730 soles mensual todas las empresas que han acogido a la suspensión temporal perfecta el gobierno les ha apoyado a las empresas formales a pagar a sus trabajadores así como también el gobierno les ha apoyado con crédito a las micro y pequeñas empresas cualquier empresa que quiera reactivarse no que necesite a reactivarse hay algunos que han calificado algunos que no porque hay unos requisitos previos no entonces jóvenes las dos principales economías que mueven el dinamismo económico en el perú es la minería y la micro pequeña empresa hemos dicho que el 70 por ciento de las empresas del perú son micro empresas es decir de cada 100 empresas 70 de ellos está destinado a mover la economía del perú pero no pues hacemos otro análisis de ese 70 por ciento de empresas que es que son este a ver de cada setenta empresas empresas el que el 70 por ciento vamos a hacer una regla de tres signos para que me entiendan ese 70 por ciento de micro y pequeñas empresas mueven la economía del perú pero de eso el 82 por ciento son informales hemos dicho por más formales informales que sean brindan movimiento económico pero la diferencia que no las informales no tributan no pagan impuestos pero si mueven la economía y los trabajadores no tienen derechos laborales bueno si una empresa es informal los trabajadores no van a tener derecho a su requerción beneficio al final los cts no están afiliado a ninguna fp no los 82 por ciento son informales entonces la situación actual del perú no la importación al perú llegaron a las cifras más elevadas de los últimos cinco años los principales productos importados fueron cuando hablamos de esto cuando hablamos jóvenes de los cinco primeros años estamos hablando a ver es un paréntesis acá ustedes saben habrán escuchado hablar del cierre del congreso el shock económico el paquetazo como les llaman otros a partir de eso de esa época cuando surge ya no pasamos la inflación la hiperinflación ya pasamos al terrorismo ya estamos más o menos en mil novecientos noventa noventa y cinco noventa y noventa y cinco ya empezamos otra etapa otra era porque ya no había inflación ya no había terrorismo en el momento muchas estrategias hemos que nos agorra llevar nos estaban llevando a la ruina el perú no ha habido un punto de quiebra en mil novecientos noventa cambio del gobierno y ha tomado políticas públicas interesantes si ustedes mismos si ustedes analizan o leen bastante de esta situación ese presidente de turno no necesariamente ha tenido ideas brillantes sino a todos los países que están en esta situación hay un acuerdo de washington que se reúnen todos los países que tienen que ver con la economía mundial los organismos mundiales se han reunido y han recomendado al perú que es lo que tiene que hacer no no es igual la misma receta le pueden dar a otro para ahorita que venezuela está en una crisis no si si hubo chávez quisiera escuchar a los expertos en economía como salir del subdesarrollo o como salir de la crisis social no hay unas recetas que los grandes estudios de la economía hay investigadores o científicos relacionados con la economía que te dan una receta no esa receta nos dieron al perú no y el presidente de turno de esa época aceptó no aceptó y cumplió y nos sacó de de esas tremendas dos crisis que existían en perú no que dios mediante nunca más vuelva a repetirse la hiper inflación la inflación galopante y el narcoterrorismo no tres crisis tres plagas que existió en esa época cuando hablamos de esta diapositiva nos remontamos más o menos a partir del mil novecientos noventa y cinco a mil a noventa y cinco a dos mil no estamos hablando de esa época del noventa y cinco al dos mil ese es quinquenio nos habla de esta diapositiva no la importación es en el perú después que hemos pasado esa crítica esa crisis eh todos los países desarrollados ya empezaron a venir al perú a invertir en empresas a comprar empresas no y esa diapositiva vamos a hablar de esa época cuando nos dice las importaciones del perú la mercadería o los productos y servicios que llegaban al perú llegaron a ver las importaciones en perú llegaron a la cifra más elevada de los últimos cinco años los principales productos importados que entraban al perú en esa época eran aceites de petróleo nosotros exportábamos petróleo pero ya viene refinado convertido en otros productos ya aceites gasolina trigo duro no radiotelefonía ya les hemos hablado pero radiotelefonía ya hemos hablado de estos temas automóviles de cilindraje porque creen que los automóviles de cilindraje mil centímetros mil quinientos centímetros cúbicos dice que muchos carros automóviles de mil quinientos centímetros cúbicos llegaban al perú en cantidad miles de carros no ya se mejoró la economía en Perú se estableció el terror ya no había terrorismo y entonces Perú empezaba a importar productos porque aquí no existía pues no no había bien este último item que vemos el Perú dice que compraban muchos automóviles de cilindraje mil quinientos cuando hablamos de cilindraje mil quinientos estamos hablando de carros livianos de los famosos station wagon eso son mil quinientos hay mil trescientos y mil quinientos estos carros ingresaron miles de miles y miles al Perú ¿para qué? como la gente estaba saliendo de una crisis económica ¿no? la economía estaba por los suelos esta esta compra de automóviles los station wagon de mil quinientos cilindros cúbicos ha sido para manos de obra de todo casi la mayoría de los trabajadores de las personas desempleadas ¿para qué? para que hagan taxi ustedes han visto por todo el Perú nos hemos llenado de taxis desde los famosos station wagon ¿no? así hemos empezado a levantar nuestra economía estamos hablando del 95 al 2000 más o menos ya pasaron veinte años ¿no? veinte años más o menos entonces y por eso Lima se han llenado de carros ¿no? microbuses llegaban este combis combis ya vienen de tres mil centímetros cúbicos ya motor más grande combis y station wagon llegaron a Perú para taxis y para colectivos ¿no? así se iba reactivando la economía por esos carros que vemos vemos circulando por Lima ya son muy viejos ellos tienen veinte vete vete tener unos carros veinte años circulando y todo el día casi todo el día ¿no? por eso vemos unas combis los station wagon están desapareciendo ya a veces nadie quiere subir a un station wagon ¿no? porque tiene más de veinte años circulando y no eran carros nuevos primero más entraron carros de segunda por si acaso no estamos hablando de carros nuevos pues se importaba lo que en China ya no querían le traían acá al Perú le hacían de taxi y de combi así es la historia del Perú ¿no? ¿no? las importaciones ya esto hemos visto y ahí vemos la minería ¿no? la minería ¿no? full minería eh antes y después del comercio internacional antes y después del comercio internacional de Perú ¿quién escrito? ¿de quién es esta obra? ¿de quién es este libro? de un economista Efraín González ¿no? economía política en la era neoliberal peuana cuando decimos neoliberal en estos momentos actuales o sea el capitalismo en su máxima expresión el capitalismo que no cree en nada ¿no? el capitalista que el que más trabaja más tiene el más inteligente más tiene el más hábil tiene más el más astuto tiene más ¿no? la oferta y la demanda es lo que pone los precios de los productos y servicios todo vale en la economía neoliberal eso es lo que estamos viviendo en el Perú uno una de las recetas que lo que les digo para salir de esta crisis que nos he dado el acuerdo de Washington es una de las recetas uno cambiar nuestra condición política ¿no? de ser socialista pasemos a capitalista lo que somos actualmente ¿no? firmar acuerdos internacionales con los países diferentes países del mundo ¿no? los famosos llamados TLC ¿no? ¿y qué tenían que hacer para que cambien la constitución? cerrar el congreso porque el congreso estaba devaluado deteriorado no sé cuánto por ciento de aprobación de desaprobación ya no ni siquiera vamos a hablar de aprobación muy desaprobado estaba el congreso en esas épocas como siempre nunca he escuchado un congreso que esté por por encima del 50% de aprobación casi todos los congresos que han pasado en la historia republicana son desaprobados por la ciudadanía en esa época también el presidente turno a pedido de la voluntad general cerrar el congreso y cambiaron la constitución cambiaron la doctrina económica del Perú y otra doctrina y otra receta más que nos ha dolido era la shock el paquetazo económico el shock económico ¿no? entonces desde ese punto de vista vamos a ver qué nos dice Efraín González sobre la economía de la era neoliberal peruana la década de los 90 lo que estaba hablando concluida la década de los 80 y a inicios de los 90 varios analistas se preguntaban si el Perú era un país con futuro debido a que la crisis económica y política era de tal magnitud que el país amenazaba con colapsar ¿no? el Perú a ver a ver para ser más a ver un tanto coloquial un tanto ya como a nivel de anécdota yo me acuerdo de esas épocas cuando el país estaba por colapsar se escucha inclusive teníamos guerra todavía de Yapa ¿no? guerra con con Ecuador puso una crisis tremenda tres tres situaciones pero difíciles terrorismo la inflación de ahí viene la guerra con con Ecuador ¿no? la cueva de los tallos falso paquilla es decir el año 1981 90 no 95 más o menos ¿no? entonces el Perú estaba por colapsar la gente no creía como les dije a nivel de anécdota escuchamos por ahí rumores no sé comentarios que Estados Unidos quería comprar pero así se escuchaba no sé de dónde habrá salido que Estados Unidos nos quería comprar pero con toda nuestra crisis que tenemos ¿no? entonces de ahí empezamos con estas recetas que nos da el acuerdo de Washington empezamos a reflotar ¿no? el Perú era en ese momento pocos países pueden ser tan imprevisibles como el Perú ¿no? tan imprevisibles no podemos predevenir predecir su futuro en esas épocas subía y baja los precios terrorismo las guerras Perú estaba a punto de colapsar hasta que nos han querido comprar los americanos ahora ya pasamos al tema de análisis de la situación comercial internacional en Perú a ver jóvenes les pregunto les pregunto ¿tienen clase después de las ocho? si si tienen clase de repente ya estamos colisionando con el próximo docente si tenemos si tienen clase ya terminamos acá y si no tienen podemos seguir a ver jóvenes quien me responde por favor seguimos depende de ustedes de repente tienen clase ¿aló? 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 Y ya jóvenes, a ver, entonces seguimos ya por el tiempo que hemos perdido por temas ajenos a mi voluntad y de fuerza mayor, por si acaso. No ha sido un tema de que no quise entrar y aparte que me jugó un poco mal el sistema, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a hacer un análisis de la situación comercial internacional del Perú, ¿ya? Todos nosotros sabemos que estamos en el curso de banca y negocios internacionales. Banca y negocios internacionales. Entonces, ya nos estamos metiendo un poco más a la situación internacional, los negocios internacionales. Por eso vamos a hacer primero un análisis de la situación comercial internacional del Perú. Entonces, jóvenes, a ver qué dicen, la señal también está mal, uy, ya. Tratemos de solucionar nuestro internet, la velocidad, la banda ancha, jóvenes. Ya, el análisis de la situación comercial internacional del Perú. El país estuvo a punto del colapso económico y social. Ya les dije por qué. Se ha contado hacia fines de los años 80, a fines de los años 80, con una hiperinflación. Ya se imaginan ustedes que es hiperinflación. Ustedes no nacían todavía. Y una crisis fiscal aguda. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la crisis fiscal aguda? Que no había recaudado. El Estado no recaudaba impuestos. Las empresas estaban en quiebra. No tenían cómo pagar sus impuestos y por lo tanto el Estado no tenía dinero cómo afrontar. ¿No? No tenía dinero para hacer inversión pública, para infraestructuras. O sea, un colapso total. ¿No? Una crisis fiscal aguda provocada por una mala administración económica. Pobres, escuchen. Por una mala administración económica. El gobierno de ese entonces ha dicho, no voy a pagar la deuda externa. ¿Cómo es posible en estas épocas no vas a pagar tu deuda con Perú? Como es igual que yo saco un préstamo a un banco y no quiero pagar mi deuda después. ¿Qué me van a hacer? Me van a buscar por todos los sitios. Me van a bloquear todos los bancos. Me van a perforar juicios. Me van a demandar porque no quiero pagar. Igual es el país, ¿no? No quería pagar el presidente Tur, no quería pagar la deuda externa. La comunidad internacional económica no se ha bloqueado. No había inversión en Perú. Los inversionistas sacaron sus empresas del Perú, ¿no? No les querían dar préstamo. Ya no se han bloqueado totalmente, ¿no? Por una mala administración económica. En una difícil coyuntura internacional. Una profunda, profunda crisis estatal. El Perú estaba ingobernable. Y por si fuera poco, con el asedio de una violencia política, ¿no? Terrorista. Inédita. Inédita porque nunca vamos a olvidar. Hemos tenido dos grupos armados. El CSL y la RMTA. Que todos los días mataba gente. Autoridades políticos. Fiscales. Ah, bueno. Poco años después, a partir de 1990, empezó, otra era, un punto de quiebre con otra gestión presidencial, ¿ya? El país alcanzó altas tasas de crecimiento con una inflación de menos de un dígito. Cuando hablamos de menos de un dígito, estamos hablando hasta nueve, ¿no? Una inflación puede ser del uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, hasta el nueve por ciento de inflación. Cuando ya pasamos a diez, ya es de dos dígitos, ¿no? No llegábamos a la vida, ¿no? El país alcanzó altas tasas de crecimiento con una inflación de menos de un dígito. Y comenzó a pacificarse, generando una estabilidad económica pocas veces vistas en los últimos cincuenta años, ¿no? ¿Cuál ha sido el punto de quiebre? Ya hemos dicho, el choque económico o el paquetazo, cierre el Congreso para cambiar nuestra condición política, ¿no? Esas dos principales, ¿no? Esas dos cosas principales nos han hecho cambiar. Y hasta ahora, seguimos manteniendo el crecimiento, ¿no? En esa época, que la hora del crecimiento peruano, el Perú crecía ocho por ciento anual. El Producto Bruto Interno crecía ocho por ciento anual. A partir de mil novecientos noventa para adelante, ¿no? Pero poco a poco, acá, a pasar de cada presidente, ha ido bajando, ha ido bajando. No ha habido inflación, sino el Perú ha crecido más lento, ¿no? Lo que venía creciendo ocho por ciento, ha venido bajando a siete, a seis, a tres. Ahorita estamos en tres puntos setenta de crecimiento anual, que estaba aprovechado por este año. No, entonces, el Perú no está mal, pero está creciendo, está creciendo poco, ¿no? Por múltiples razones, por últimas situaciones, ¿no? La globalización que está, todos los países del mundo estamos sufriendo de la, sobre todo, la crisis económica que vivimos en el mundo, ¿no? Y los más beneficiados son Estados Unidos y China, que ellos crecen cuanto más. Recesión existe, Estados Unidos y China son los países que más crecen. Es una competencia desmedida entre ellos, ¿no? Si hablamos, queremos hablar de doctrina, el capitalismo, con el comunismo socialista y capitalista. Yo les dije que China, si buscamos, este, en los libros, cuál es la doctrina política de China, va a encontrar comunismo. Así va a encontrar en cualquier libro. Pero cuando hacen, leemos las opiniones de analistas económicos, ya nos hablan que China es comunista, China es socialista y China es capitalista. De acuerdo a sus conveniencias cambian, ¿no? Eso es lo que no dicen los analistas. Ustedes busquen cualquier lectura de un análisis económico de la China, les van a decir eso. ¿No? Entonces, jóvenes, seguimos. No obstante, en este año, la economía empezó a recuperarse. No obstante, en este año, en esa década, la economía empezó a recuperarse lentamente, así como las reservas internacionales ha ido creciendo. De igual modo, las importaciones se contrajeron y las exportaciones subieron, ¿no? Cuando un país exporta más que lo que importa, ahí es beneficioso para el país. En otras palabras, cuanto más vende al extranjero, nuestras reservas internacionales crecen, ¿no? Por eso nos dicen. De igual modo, las importaciones se ha ido contrayendo, ¿no? Ha ido bajando, bajando, bajando. Las importaciones no compraban mucho al extranjero. Pero, al contrario, nuestras exportaciones subieron, nuestras ventas al extranjero han subido, ¿no? ¿No? Estamos hablando de la década del 90 para arriba. Sobre todo, por el aumento de los precios de los minerales en el mercado internacional. Entonces, volvemos a tocar el tema minero. El Perú se mueve por la minería y por las micro y pequeñas empresas. No, ustedes pueden decir que hay, hay empresas transnacionales en el Perú. Hay empresarios peruanos que tienen empresas transnacionales. Pero eso es lo mismo. En Perú habrá un máximo. 10 empresas transnacionales. O un poco más, ¿no? Eso, hablando de porcentaje, no es ni un 1% del empresariado peruano. Si bien es cierto, mueven mucha economía, pagan muchos impuestos. Pero el grueso de las empresas está en las micro y pequeñas. ¿No? Por eso, jóvenes, ustedes, para que no se olviden, la minería es una reserva nacional. No renovables, no renovables. Cualquier momento se nos acaba nuestra minería. Ya debemos ir pensando en qué se van a sustentar los ingresos para el Estado peruano. ¿No? Porque las minerías pagan mayor impuesto por cualquier otro tipo de actividad económica. Ya, eso tenemos que ir pensando. El presidente que se va ya no le interesaría. Ya no estoy de salida, dice. Pero los presidentes que vienen, ¿de dónde van a ir el dinero para que hagan infraestructura, este proyecto de inversión, infraestructura básica, ¿no? Nos van a apretar más un poco a los empresarios. Análisis de la situación comercial internacional del Perú. Vamos a hablar un poco de este tema. En julio de 1990, Alberto Fujimori, que gobernó 1990, 1995 y 1995 al 2000, o sea, dos periodos al gobernante señor, en otras palabras, 10 años, y es más, quiso gobernar otro periodo para que sea 15 años, ¿no? Ahí ya surgieron muchas protestas, ya vinieron la pelea entre políticos. ¿Qué es lo que hicieron en la condición política? Que los presidentes, los congresistas puedan reelegirse, puedan reelegirse hasta tres periodos, decían, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sido, para eso se cambió la condición, ¿no? Y quería seguir gobernando el presidente Fulano. Si bien es cierto, el periodo que ha gobernado, los 10 años, le ha ido muy bien, no se ha sacado la crisis, acabó con terrorismo, acabó con inflación, pero ya quiso otro periodo más, 15 años quería gobernar. Ganó las elecciones presidenciales, y un mes más tarde, siguiendo la recomendación del Fondo Monetario Internacional, ya estamos hablando de su primer cinco años de gobierno, ¿eh? Estamos hablando de sus primeros cinco años de gobierno. Siguiendo la recomendación del Fondo Monetario Internacional, aplicó una profunda reestructuración de precios. Estamos hablando del shock económico, ¿no? Lo que ya estaba contando. Denominado, en esa época le llamaban Fugishok, ¿no? Vulgarmente le decían la yuca, vulgarmente, ¿no? En términos críos de la yuca, una yuca tremenda, ¿no? En vez de decir Fugishok, decían la yuca. Como el objeto de revertir la peor crisis de la historia moderna del Perú, ¿no? Para ese hecho el Fugishok, este programa estuvo basado en tres ejes, ¿no? Plan de estabilización de la economía, programa de reformas estructurales, de todos los sistemas, de todos los niveles de gobierno ha habido grandes reestructuras, reestructuración, uno de ellos ha sido la unicameralidad del Congreso. Más antes había dos parlamentos, ¿no? Los diputados y los senadores. Esta nueva condición solamente dice unicameralidad, una sola cámara, ¿ve? Ya no había ni diputados ni senadores, solamente congresistas, ¿no? Eso ha sido una reestructuración, ¿no? del Poder Legislativo. También se ha reestructurado el sistema, se ha aplicado, se ha ejecutado la descentralización. Más antes todo estaba centralizado, el Poder Ejecutivo, en todos los ministerios. Si una región quería hacer una obra, tendría que gestionar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes, de acuerdo a la obra que quieren hacer. Ahora no. Todo se ha descentralizado, se crean las presidencias regionales, actualmente los gobiernos regionales. Cada gobierno regional tiene su presupuesto que le asigna año a año el gobierno central. Ya no tiene que estar yendo a Lima a hacer las gestiones allá, ¿no? Porque año a año se les da los... De acuerdo a la descentralización, se les da su presupuesto tanto a las municipalidades y tanto a los gobiernos regionales. También una de las... La reestructuración de esa época era un conjunto de acciones orientadas a reinsertar la economía peruana en el sistema económico internacional. ¿No? El Perú ha visto la forma de insertarse en la economía internacional, lo que nos compete el curso, ¿no? Entonces, jóvenes, qué linda es esta historia, ¿no? Juan, sobre todo cuando vemos progreso en Perú. Nos alegra mucho. Análisis de la situación comercial internacional del Perú. Seguimos. El ajuste económico se aplicó en medio del estancamiento económico y una grave hiperinflación generado que el tipo de cambio se devaluara al 227%. Imagínense cómo se devaluaba nuestro dinero, ¿no? Con relación al dólar. Se devaluaba en 227%. Uf, imagínense, jóvenes. El desempleo aumentaba al 73%. O sea, no había empleo. Si el 100% de la PEA, PEA se denomina población económica activa que están ya en edad de trabajar, de esa PEA, el 73% estaba desocupado. Imagínense, jóvenes. No había trabajo en esa época. Los hijos dependían de nuestros padres hasta viejos, hasta buena edad, ¿no? A partir de los 18 ya cada uno puede ir trabajando ya, ¿no? Y el 21 ya con producción, 22 con producción. Imagínense, por más antes, hasta viejos, nuestros padres nos andaban a comer, nos hacían estudiar, ¿no? Porque no había trabajo, pues, ¿no? La misma situación económica no permitía. Y más aún se deterioraba la situación cuando ni el padre tenía plata, ¿no? Por eso que mucha gente se ha metido al tema del terrorismo, ¿no? Justamente porque cada activista terrorista les pagaba, les daban su plata, ¿no? Extorsionaban a los empresarios. ¿Cuántos empresarios han sido rehenes a cambio de dinero, ¿no? Los extorsionaban los terroristas. La inflación alcanzaba, imagínense, 7.694.6%. Imagínense, jóvenes. Una inflación que no había quien lo pare. Mira, estamos hablando del economista que no, que no, estamos leyendo su trabajo de un economista, un análisis económico, ¿no? El país en esa época alcanzaba de 7.694%. El país sufrió una puerta a crisis económica debido al descontrol del gasto fiscal. Descontrol del gasto fiscal. No sabíamos cómo se gastan la plata de los peruanos, los presidentes de esa, de esa, en el periodo de la década del 80, ¿no? Y por lo consiguiente existía una hiperinflación. El ajuste continuó. El precio de la gasolina aumentó a 3.000%, imagínense. Y se decretaron aumentos en alimentos básicos de orden del 160%, 300%. el pan subía ni siquiera de día a día sino hora por día. En el mismo día subían dos o tres veces. En la mañana compraban un sol, en la noche compraban cinco soles. Así era. Nuestro dinero, nuestra plata, nuestra moneda estaba súper devaluada. Inclusive, hemos tenido que cambiar de moneda, ¿no? Además de restaurarse en 1991 una nueva divisa, el nuevo sol, que si bien permitió controlar la inflación, provocó la devaluación de los salarios de la mayoría de la población. Claro, pues, ¿no? Si, con el fujishok, que lo llamaban en esa época, cuando, después del fujishok, nuestros suelos ya no servían ni para comprar ni una gaseosa, ¿no? Porque subieron un porcentaje que no podemos imaginar. Nuestro sueldo mensual no servía para nada. Pero poco a poco íbamos saliendo de la crisis económica. Entonces, se creó una nueva moneda que es el nuevo sol. Primero el sol, luego hemos vuelto al nuevo sol, después, antes del nuevo sol era el inti, después del nuevo sol. Ahorita, nuestra moneda es el sol solamente. ¿No? Se dice 10.000 soles, no se dice 10.000 nuevos soles. Nuestra moneda actual es el sol, así de simple, el sol. No se confundan, no existe el nuevo sol ahora. Que si bien permitió controlar la inflación, provocó la devaluación de los salarios de la mayoría de la población. ¿No? Entonces, análisis, seguimos con el análisis, estamos leyendo su obra de este señor, Efraín González, es un conocido economista peruano, ustedes lo pueden ver en la televisión cuando la entrevista, ¿no? Está hablando de la economía neoliberal. ¿Cómo hemos empezado? Estamos en camino, ¿no? Estamos haciendo un recordario de todo lo que ha pasado hace 20 años y vamos a llegar a la economía neoliberal. Ya. Después del shock económico, el nivel de la pobreza en el Perú aumentó en más del 10 puntos. Existía pobreza, inclusive. Paralelamente, las Fuerzas Armadas y los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA protagonizaban cruentos combates que al finalizar en 1992 había provocado la muerte cerca de 70.000 personas, la mayoría civiles. No imaginas, el terrorismo ha matado más de 70.000 personas. Muy es cantidad, ¿no? Análisis, seguimos con la análisis. Estas medidas económicas defendieron las funciones del Estado. Estas medidas económicas redefinieron las funciones del Estado, ¿no? O sea, el Estado ya venía siendo obsoleta, tenía que reestructurarse, aplicar una reingeniería o la redefinieron las funciones del Estado. Y el mercado asumió un nuevo y fundamental papel en la economía peruana, ¿no? Ya con la nueva constitución, con la nueva doctrina económica, con la economía del mercado, el Perú empieza a levantarse. Hasta el día de hoy seguimos con la economía del mercado. Pero no obstante, algunos políticos de izquierda están queriendo cambiar la constitución. Por eso ustedes jóvenes tienen que estar informados, ¿no? Bien informados qué es un partido de izquierda, qué es un partido de derecha. Bien definidos. Los partidos de izquierda abrigan la doctrina del socialismo o comunismo. Los partidos de derecha abrigamos la doctrina del capitalismo o el neoliberalismo que estamos viviendo ahora. Cada uno de acuerdo a su conciencia opta para el partido que va a votar, ¿no? Aquí todos somos libres de votar por quien más nos convenga. Por eso tenemos que informarnos qué es el socialismo, qué es el comunismo, qué es el capitalismo. ¿No? Entonces, jóvenes, el Estado cumplió o asumió una nueva y fundamental papel en la economía peruana siguiendo con las recomendaciones del Consejo de Washington. A esto quería llegar al consenso de Washington, pero no, consenso de Washington que proponía, a ver, ¿quién nos ayudó a salir de la crisis? El consenso de Washington. Nos ha dado algunas recomendaciones, unas recetas, como digo, igual que un médico, te vas a consultar, te da tu receta para que te sanes, ¿no? Igual nosotros hemos ido al consenso de Washington y nos ha dado una receta para sanarnos de la inflación y de todos los males que han venido sufriendo. Y eso mismo hace con otros países que están en la misma situación. Hay países que en la actualidad están en crisis, sobre todo países que están en el Medio Oriente, Sudáfrica, aquí mismo nuestros vecinos de Venezuela están un poco mal. Argentina también estaba yendo muy mal, se estaban tratando de levantar. Chile, que nos llegaba a 50 años de desarrollo, ha tenido un remezón, ha tenido un tiempo de parálisis económico, podemos llamarlo así, no crecía Perú, no crecía Chile porque tenía problemas internos. Ahora se ve que están tratando de salir adelante con apoyo, siempre con el apoyo de nuestros países que están desarrollados, ¿no? China nos apoya, Estados Unidos nos apoya, ¿no? Cada uno queriendo tomar su liderazgo, ¿no? Tanto económico como político. Entonces, siguiendo con las recomendaciones del consenso de Washington que proponía una reforma tributaria, reforma tributaria, una rigurosa disciplina fiscal, la firme liberalización financiera, la firme liberalización financiera, esto no es un tema que nos convoca, ¿no? La firme liberalización financiera, ¿no? La oferta y la demanda tiene que preguntar en nuestro país, eso es una recomendación que nos del consenso de Washington. La libre, la liberalización comercial, ¿no? Ahí estamos hablando de economía, de libre mercado, lo que dice nuestra constitución. En otras palabras, lo que manda en los precios, ¿no? Es la economía del libre mercado. El precio le pone el público, el comprador, el consumidor, ¿no? Si yo pongo mi producto o mi producto, mi servicio muy caro, la gente no lo va a comprar. Si le pongo más barato, la gente va a ir a comprarme, ¿no? Pero el Estado está en la obligación de mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. Si bajan los precios, también no es muy bueno, ¿no? Porque crece y sube otras cosas, ¿no? Pero si sube demasiado las cosas, tampoco es bueno. Tiene que siempre mantenerse en equilibrio. Y quien se encarga de mantener el equilibrio es el Banco Central de Reserva. Cuando no hay dinero circulante en el país, cuando no hay soles circulantes en el país, el BCR tiene que inyectar soles para que se nivele, ¿no? En la oferta y la demanda, ¿no? Cuando falta dólares en el país, cuando la otra parte sube, el BCR y esta divisas, ¿no? Así tiene que estar jugando el BCR, esa es la chamba del BCR, cuidar que no haya una balanza, no, existe la balanza de pago, ¿no? Una buena balanza de pago, un equilibrio entre la oferta de la demanda. Estados Unidos nos dice, ya no se ha hecho cambiar nuestra construcción, ya no se ha hecho cambiar en nuestra economía, nuestro régimen de la economía, la doctrina de la economía, y ahora nos dice, tienes que mejorar tu disciplina fiscal, tanto como ingresos, como gastos, tienes que liberar la, 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 la situación financiera en tu país, y tienes que liberar el comercio, que la oferta y la demanda pongan los precios de los productos y servicios, que el consumidor ponga el precio de los productos y servicios. El establecimiento de un tipo de cambio competitivo, ¿no? El dólar tiene que subir de acuerdo también, eso también tiene su oferta y la demanda, ¿no? El dólar es como un producto o un servicio, ¿no? Cuanto más dólar hay en el mercado, va a costar menos. Cuando escasez el dólar, sube de precio, ¿no? Es la oferta y la demanda. El establecimiento de un tipo de cambio competitivo, ¿no? La privatización de las empresas, ¿no? Cuando hablan de privatización de las empresas, no que el Estado va a confiscar a las empresas, sino que el Estado debe crear o dar facilidades para la, eh, dar facilidades para que las, las personas que desean, los ciudadanos que desean puedan dar facilidades para la creación de empresas, Inclusive, el Estado nos da capital semilla, como dice, Un poco, un pequeño inyección de capital para emprender un negocio. la eliminación de barreras a las inversionistas extranjeras directas, ¿no? ¿Qué significa eliminación de barreras a las inversiones extranjeras, ¿no? O sea, dar facilidades a las empresas transnacionales que vengan a invertir en nuestro país porque tenían muchos requisitos, ¿no? Inclusive, sobre todo, los impuestos, los aranceles, cuando ingresaban productos, cuando querían venir inversiones al Perú, se les ponía muchos tragos y eso se ha ido destrabando, ¿no? Los tratados internacionales de comercio bilaterales y multilaterales, ¿no? El consenso de Washington nos decía que tenemos que firmar hay muchos acuerdos internacionales que están relacionados con el comercio internacional. Teníamos que firmar y, inclusive, nos han invitado, nos han declarado ya elegible el comercio internacional. Ya podíamos, después que nos se han bloqueado tantos años, ya nos invitaban a formar parte de ellos, ¿no? Inclusive, nos daban préstamos, nos daban facilidades para invertir en el extranjero y para que ellos vengan a invertir en el país. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Seguimos? ¿Por qué nos pasamos 30 minutos? A ver, quiero ver que ahora tengo clases con el próximo grupo. Hoy es miércoles a las 8.45. Ya, 8.45 tengo clases con el otro grupo jóvenes. Entonces, vamos a quedarnos acá, ¿ya? Este tema es muy importante, el consenso de Washington. Lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? 15.07. 15.07. Jóvenes, ¿alguna preguntita hasta acá, por favor? Jovencitos, escriban en el chat, si no hay preguntas ya nos estaremos despidiendo hasta la próxima clase. Todo bien, profesor, todo bien. Ya, entonces, nos estaremos encontrando en la próxima clase, ¿ya? Tengo que conectarme al próximo grupo que voy a tener clases ahora. ¿Ya, jóvenes? Entonces, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.